¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me gusta el Ambo pero es el Mercedes Ese es muy bello y se deja querer Le gusta ver a cien quiere mi cartier Once números de suerte, siete bien pendientes Y andamos fuertes, zumbando en el racer Máscaras, polvo y ambiente, brillan mis dientes No soy fresón, pero en Egipto sí ya fumo yo Para mariscos frescos en Japón Iracodidón, iracodidón Maca bélico sonando, las güeras bailando con bits malandros Pobre encapochada bélica, no pasa nada, nadie las para ¿Quiénes son? Esos mismitos me pregunto yo Cada saludo lleva un billetón, pura Louis Vuitton trae un pro cabrón Don Periño le deja galentes en las caras, dulce y lavada Triple lavada y una bandita que me llama Quiere mi lana y no está mal, porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram, solo disfrutan, solo disfrutan Oh, 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 oh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.